No digan, por el secreto, ya no se va a cerrar. Mariano, ¿qué esperas del próximo presidente? ¿Qué esperó? Que trate de mejorar el país, porque como están las cosas hoy, no se puede vivir muy tranquilo, ni hay muchas esperanzas. Mirá, pará que me consiga. ¿Qué es cierto que lo hacía el presidente? A ver quién te está, vamos a ver. Cerrá la puerta. ¿Qué vota, Pedro? Te abro, digo. Mirá que te bajas el sobre. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? No sé, espero que mejoren muchas cosas, que la gente que no consigue trabajo lo consiga. Más allá que caiga quien caiga, me parece que muchas soluciones lo trae. ¿Qué esperas del nuevo presidente? No, la verdad que todavía no estoy decidido a quién votar, la verdad que todavía no sé. ¿Qué pensás que tiene que, a dónde tiene que votar el nuevo presidente? Y a mejorar ver las cosas, porque la verdad que es tan difícil la situación económica del país, ¿no? Está muy grave, pienso que ahí es el tema económico, hay mucha gente que no tiene trabajo, no tiene para darle a comer a sus hijos, creo que ahí está. Y la seguridad también, ¿no? Facundo, ¿qué esperas del nuevo presidente? Que le dé importancia real a cosas como la educación, la justicia, pero no de boca como hacen todos, sino los hechos, con la salud, con un montón de cosas que no están, me parece, en el mejor momento y que tenemos que cambiar. Y escucho que todos dicen que sí, a la educación, a la salud, pero después, al fin y al cabo, hacen todo lo mismo. Probablemente me siento defraudado por los políticos y pienso que si no viene alguien que haga las cosas que dice, vamos por mal camino. ¿Qué esperas del próximo presidente? Que tenga buenas ideas y bueno, que le ha de mejorar un poco esto de la desocupación. Lo tuyo no es un voto cantado, ¿no? Sí, parece que sí. Chau. Sí, ¿lo qué esperas del próximo presidente? Lo que espero es que baje el índice de desocupación y que haya más trabajo, más que nada, y que la gente esté contenta con el presidente. Ahí está, lo hacemos. ¿Qué esperas del próximo presidente? No, que... que bueno, que trate de mejorar todo lo que se está haciendo y bueno, que dé mucho trabajo y salud para la gente. Gracias. 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 Espero, no sé, que amplíe las medidas de seguridad, que sea un poco mejor eso, que haya un poco más de trabajo, y bueno, que el país esté un poco mejor. Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Son todos los planteles del país. Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Esta manada, ¿eh? ¿Me la leas? ¿Cómo me hizo? Porque así va a ser mi votación en serio. Bárbaro. Bárbaro. ¿La podés decir en mi parte? No, no, no. Nunca. ¿La va a ser el cuerpo? ¿Llega a ser el chitario? ¿Llega a ser el chitario? Que haga mucho hincapié en la salud, en el trabajo, en la seguridad y fundamentalmente en la educación, que es donde, o es el punto de partida para alguna de esas cosas que te dije antes. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Hay un saludo aquí? ¿Está indeciso? ¿Está indeciso? ¿Está indeciso? Y bueno, que siga mejorando algunas cosas, pero que siga el camino también de Menem, que a mí me ha gustado mucho. Ariel, ¿qué esperas del próximo presidente? Mirá, creo que lo que quieren todos, que la Argentina siga creciendo y que tenga la gente mucho más trabajo de lo que hay ahora. La verdad que es muy pobre eso. No, me metes un sobrevacío, un cachito. ¿Eh? Me metes un sobrevacío. De este lado, de este lado. Muy bien. Pero sigo en el presidente, ¿dónde lo pongo? Bien. ¿Qué esperas del próximo presidente? ¿De qué? Que me haga un buen contrato. En serio, que me haga un buen contrato, que todavía no arreglé. En serio, ¿te vas? Gracias. 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 No, te voy a sacar a usted de acá, yo te voy a sacar. ¿Qué esperas del próximo presidente? ¿Qué espero? Por lo que escucho de mis familiares, de los que saben un poco de política, un poco más de compasión con la gente pobre y no hablar tanto, sino hacer las cosas. Nada más. Listo, dale, dale, vení. Marcelo, ¿qué esperas del próximo presidente? ¿Qué espero? Sobre todas las cosas, honestidad, seguridad y trabajo para mucha gente que está desocupada y que realmente necesita, sobre todo la gente del interior. Martín, ¿qué esperas del próximo presidente? Sí, lo que espera siempre uno, lo mejor, pero bueno, a veces uno pierde credibilidad. Por ahí cuando vienen las elecciones, todos prometen y después de la gente se olvida y bueno, todos son esperanzas de poder cumplir las cosas que prometen. Todo, ¿vos fijate en el diario de hoy? ¿Vale? ¿Vale?